Música 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 Hola platinitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Vankero, estamos aquí en Duelos Badlion 3 vs 3 de Build UHC con Exi y con Hippo, madre mía, ya se están poniendo a la va tío Es decir, eres un troll Vamos a ver que tal nos sale este primer vídeo de Badlion Oh, esa flechita, ay que rica esa flechita Vale, chicos, a ver, estrategia Exi, tú que eres Mr. Caña, tienes que ir adelante Yo voy detrás tuyo, Hippo es el apoyo total, vale, a ver, con cuidado Vale, ahí está, venga, vamos a empezar a surrarle Vamos, 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 cuidado, a ver si te está pegando con el otro, vale, vale, cuidado, quiere poner la va Cuidado, 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 me he hecho agua Vale, este hombre de aquí, este hombre de aquí quiere poner Que ha puesto agua aquí, oh, le sigo, le sigo Le sigo, le sigo, le sigo Co, 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 co ¿Qué haces este hombre? ¿Qué haces tú, señor? Vale, muérete, ahí está, se murió, vale, perfecto He matado uno, vale, me tomo aquí Una super manzana esta de cabeza El tío no se había tomado ninguna manzana, eh Ahora llego yo, venga Vale, dale, dale Me ha puesto lava en todos los pies, chaval Vale, muy bien, ahí está, tranquilo, tranquilo Vale, ahí está Vale, me como aquí Una manzanita, vale, con cuidado Vale, no tengo agua, no pasa nada A ver, ahí está, vale, nice Nice, esto está ganado, esto está ganado, señores Esto está ganado, venga, vamos, vamos Le zurramos Vamos, 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 vamos Dale, dale una flecha, dale Que no se muere, tío, que no se muere Está a tres y medio Está nada, está nada Está a dos y medio, dale, dale flecha A ese hombre, tío, madre mía, todavía me queda un montón de manzanas, eh Vale, hola, señor, hola, señor Hola, señor, hola, señor Hola, señor, hola, señor Estaba a cero y medio Muy buena, muy buena Primera partida del día que nada, vamos a buscar ya la segunda Y bueno, si os molan estos duelos de 3 vs 3 Voy a dejar un super like, Exy es un cacho de troll Y ha perdido medio corazón, vale, son los mismos de antes, pero, eh Mira, mira, está todo triste ese hombre Señor, no, este es triste, señor Porque... Se ha quitado la madura, se ha quitado la madura Lo ha matado con dos espadas, pero... Wow, what the fuck Bueno, hemos avisado por Twitter antes de empezar aquí a grabar, vale Porque queríamos grabar con suscriptores Y ya sabéis que si queréis grabar con nosotros Pues venir a pelear, vale, que nosotros queremos aquí salseado del bueno Vale, ahí está, perfecto, vale, vale Lo mandamos, lo mandamos a la lavita, la lavita, la lavita Cuidado, Exy, cuidado, Exy La vamos a matar acá, eh... Eh, está labiao Está labiao, vale, ahí está Vamoooos ¡Vamoooos! Que le he metido el pollo, tío Quería poner el lava, pero no nos ha dado tiempo, tío Venga, siguiente partida, vamos, chicos Vamos, es que estáis AFK, tío A ver, AFK No, 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 yo estoy aquí No quedan los dos en el mismo bloque, eh Que vienen, que vienen, que vienen, que vienen Que vienen, que vienen, que vienen, que vienen Exy, cuidado, vale, Exy, tranquilo, tranquilo ¿A dónde va este hombre en 3 vs 1, chaval? Se la juega, se la juega Me como aquí una manzana, cuidado, eh Vale, me como una manzana de las buenas, vale, perfecto Perfecto, vale, a este hombre Ahí está No, 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 estoy persiguiendo al otro Estaba a punto de morirse Vale, 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 perfecto, perfecto Vale, vale, cuidado ¡Oh! Se murió con la lava, creo, ¿no? Se quemó con la lava Llego ya por detrás y... Ahí está Vale, vamos a buscar otra A ver si nos toca rápido esta, venga, siguiente partida Llevamos 3 de 3, chavales Muy bien, muy buenas partidas, eh Ahí vemos a los siguientes cotricates Son un nuevo equipo, eh, estos pueden ser muy buenos Así que, cuidado, eh, ojito Aquí el hombre se ha quitado el casco, en plan, hola Venga, lucha, lucha Pelea, pelea, pelea Dale, 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 mandanga, dale, mandanga ¡Ah! ¿Qué haces el hombre, tío? ¡Ah! 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 ¡Pallo de lava! ¡Pallo de lava! ¡Cuidado! Tiene que partir amarrando el loco A ver, ¿serán los mismos datos o serán otros diferentes? No, no, estos son diferentes Vale, vale, la primera vez que nos enfrentamos a ellos, eh, cuidado chicos Dejad de trolearos Esta le ha caído hoy, sí Vale, venga, lucha, lucha Venga, vamos, ahí está, ahí está, venga No hay fotos, no hay nada No hay fotos, no hay nada What the fuck, ese me está pegando al revés Oh, oh, oh Vale, ahí está, perfecto Vale, me tomo aquí una masalita de estas, eh Vale, venga, a por el siguiente Vamos señores, muy buena, muy buena esa pelea Vale, con cuidado, ahí está No, no, y me he metido en la lava mismo Ay, ahí está, vale, perfecto, no pasa nada Me quito el agua, me tomo aquí otra persona de estas Vale, corre, corre, tranquilo, eh, este es para mí Vale, ahí está, ahí están tres corazones El pollo, el pollo, el pollo, el pollo El pollo, el pollo, el pollo, el pollo Cae, se cae, se cae, se cae Pero, tío Sigamos, siguiente partida Vamos chicos Esta tenemos que ganarla de nuevo, eh Venga, vámonos A ver, siguiente equipo que tenemos aquí abajo A por ellos Oh, eh, vale Atención, eh Tenemos que mantenernos juntos, eh Cuidado ahí, cuidado, Ezee Vale, vamos a ir poco a poco, eh Vale, Ezee, ¿dónde estás? Ezee, no te veo En tu corazón Ahí está, a la ver, perfecto En tu corazón Vale, 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 a por este, a por este A por ese, muy buena, Ezee Vale, vale, vale Que se toman las manzanas Vale, Ezee, intenta huir, vale Somos un dos para uno, eh Los podemos arreglar, los podemos arreglar Lo reventamos, lo reventamos, lo reventamos Cuidado con la lava, eh Se ha puesto lava al suelo Que ha hecho Muy buena ahí, vale, perfecto Has pillado todos sus feelings ahí Ezee, estás bien Necesitas ayuda Vale, gracias Puedo con los dos, puedo con los dos Vale, vale Yo voy para allá Cuidado, Ezee, cuidado No te nos mueras Nooo Vale, mataste a uno Venga, solo queda a él Vale, perfecto 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 Vale, vale A ver a cuánta vía está Está a uno y medio Está a un corazón y medio Está a un corazón y medio Si le damos un par de flechas lo matamos, eh Si le damos un par de flechas lo matamos Está a medir, está a medir Dale, dale, dale Eh, toma Madre mía, apunto Se estaba terminando de coger la manzana, tío Muy buena GG, venga, vamos a otra Ahí está Siguiente partida, chicos A por ellos, eh Madre mía Muy buena pelea la anterior, eh Muy buena, eh Sí, eh Que te has hecho ahí un dos para uno Y has aguantado Se ha quemado el solo Qué mon golo No, no, no Fue, fue Vale, vale, vale O sea Mate a uno en un dos para uno O sea, en verdad A ver, chicos Vamos a concentrarnos ¿A por cuál vamos? Están haciendo otra vez Están haciendo otra vez un tres para uno, eh Vale, vale Ahora por este Vale, perfecto Venga, surrele, surrele Surrele a ese Vale, con cuidado Vale, vale Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Vale, se quema solo Se quema solo Lo mato, eh Ostras, Pedrín Cuidado, cuidado, cuidado Me mata, me mata, me mata, me mata Me mata, me mata Lo mata Lo mata, LOL Ya está, Tete Tranquilo ¿A cuánto, a cuánto, a cuánto estaba? ¿A un golpe? Puede ser? A un par, creo Vale, vale Vale, le pego yo por detrás Vale, vale, vale Lo mato, lo mato, lo mato Muy bien, perfecto Y queda el otro Queda el otro Voy para allá Voy para allá No, Exi Va muy lag Va muy lag Está medio corazón Está medio corazón Le da un golpe y lo ha matado, tío Casi es muy buena pelea la otra, tío Me ha dejado medio corazón Y justo Exi me ha salvado Exi, has hecho la del UHC Hardcore Tío, ¿te acuerdas de la jugada del medio corazón? Ah, verdad, verdad, verdad Ha sido la misma, tío Muy buena, eh Muy buena Vale, con cuidado La caña salvadora Mira, Doraemon Cuidado, Ipo, cuidado Vale, a este Al mono, al mono, al mono Dale al mono Dale al mono Dale al mono Vale, con cuidado Al mono, al mono, al mono Dale al mono Vale, muy buena, muy buena Vale, ahí está Ahí está, no, no Me persigue, me persigue Me persigue Tienes que quitarmelo Tienes que quitarmelo Vale, ahí está, perfecto Vale, vale Llego yo Llego yo Llego yo Y ahora Hola, platanito ¿Qué tal? Soy Masi Bienvenido a Minecraft Cuidado Eh, que se nos pira Ah, ¿cuánto está, tío? No, no, no ¿A cuánto está? No, no, no Pero es que si me... Ah, un corazón Dale, dale Sí, dale, dale No, no, no Lo, 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 lo Ah, la platanita Vale, vale Ahí está Y ya está Adiós Muy buena Muy buena, muy buena compañeros Venga, vamos a otra Madre mía, ¿cómo estamos hoy? Estamos en rancha, eh Muy buena organización Es que, ¿qué pasa? Que Exy es un crack del Bully UHC Exy, ¿cuánto lo tienes? Para la gente así Para que lo sepa todo el mundo No, yo no juego a Ranked ¿No juegas Ranked? ¿No? Yo es que jugué una, cuatro Empecé a jugar Y las perdí a todas Y ahora, pues jugué tres o cuatro Y las gané Pero no tengo mucho de lo, la verdad O sea, yo juego mucho con amigos Pero no con... Vale, vale Cuidado, Exy, Exy Pero vete, loco Que estamos peleando contra los tres Ese se ha puesto a la van en el solo Vale, vale A por Doraemon Doraemon, el gato cósmico Doraemon Ah, ah, ah Tú siempre ganas Doraemon Ahí está, se murió Vale, Doraemon ha muerto, señores ¿Queda ese solo? Voy a por él No tengo vida, no tengo vida No tengo vida ¡Qué huevo, pollo! Déjalo que muere ¡Hipo, hipo! ¡Hipo! ¡No, no, no! ¡No, maldito ese! ¡Hipo, colega! ¡He muerto! ¡Me ha matado! ¡Exy! ¡He matado del pollo! ¡Maldito troll! ¡Vamooos! ¡Tututututut波! ¡Tutututututututututututututu! ¿Por qué me estoy quemando otra vez, tío? Soy unos trollacos de la vida, ¿eh? Vale, cuidado, chicos ¡Hipo, hipo! ¡Hipo, cuidado que estás tú solo, ¿eh? ¡Hipo, hipo, hipo! Ya lo sé, ya lo sé ¡Es para sacar a uno! Vale, vale, vale Con cuidado, con cuidado Vale, muy buena Ahora por este, por este, por este Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡Ese murió! Muy buena, muy buena, chicos, muy buena Me tomo aquí una manzana Ya está, somos tres para dos, ¿eh? Vale, con cuidado Vale, muy buena Y poco de caerse más hecho, hijo, tío No, caerse Vale, vale, a ver, con cuidado Este está a poca vida, está a muy poca vida Tú, yo, 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 yo Un y medio, un y medio Uno y medio, no, acaba de tomarse una masada de las bolas ¡Oh! Muy buena, tío, muy buena GG, GG, venga, vamos a otra partidita Otra partidita Ahora estos son otros, vale, con cuidado, ¿eh, chicos? Vale, venga, vamos a ir aquí apuntando ¡Hipo está pegada, ¿eh? ¡Hipo está pegada! ¡Hipo, hipo! No, no, se me había quedado pillado Vale, vale, con cuidado A ver, vamos a ir a pillar a uno desprevenido, ¿eh? O sea, ya que somos tres, vamos a intentar aprovechar, ¿eh? Vale, venga Te pillo, te he pillado uno, ¿eh? Vale, con cuidado, ¿eh? Con cuidado, chicos Vale, se la va a ir, pillarla Vale, vale, ahí está Ya está A por él, ¿eh? A por él, a por él, a por él Vale, cuidado por detrás que viene el otro, ¿eh? Buah, eso está nada de vida, ¿eh? Vale, ahí está Vale, vale, vale Le he dado dos golpes más Vale, mucho no le tiene que quedar Vale Te lo digo Vale, ahí está, se ha murido ¡Salvame, salve! No tengo vida, salve Ya está, ahí está Te salvo, te salvo, te salvo ¿Cómo vas de vida? ¿Cómo vas de vida? Voy full, voy full vida, ¿eh? Vale, vale, vale ¡Dios, el lag! Vale, vale, vale Se ha murido Vale, perfecto, ya está ¿Es, y te has muerto? Es que yo no sé, o sea, ¿cómo se puede jugar así? O sea, no sé Cuidado, ¿eh? Van con mucho ping, van con 500 Todos los todos, tío Vale, vale No pasa nada Tengo un montón de healing ¿Viste con 450 o así? Vale, vale Ahí está Vale Ahí está, ahí está Cuidado Cuidado, hipo Vale La vita, la vita Hay que poner la vita Vale, muy buena Muy buena, hipo Vale, vale Se está quemando Ahí está, ahí está Vale, no ha quemado yo Vale, no pasa nada Tengo un montón de healing, ¿eh? O sea, tengo cuatro No, tengo cinco manzanas de cabeza, ¿sabes? O sea, voy tocheta ahora mismo Vale, con cuidado Me tomo una de estas Vale Me quedan cuatro Y murió Ahí está Muy buena, chicos Muy buena Vale, vale Exist, te moriste Pero no pasa nada Porque fue por el equipo Venga El mismo mapa otra vez repetido, ¿eh? Ahí está Chon, 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 chon Vale, con cuidado Vamos allá Vamos allá, señores Te pillo uno, ¿eh? Te pillo uno Vale, vale, vale Dos para uno, dos para uno Vale, vale Muy buena, muy buena Vale La hacemos focus Vamos, otra vez Ahí está Se muere, se muere, se muere Se muere, se muere, ahí está, vale, llega el otro Llega el otro, pero no va a poder hacer nada, ¿eh? Sí, pero saca con su healing, vale, no pasa nada Eh, aún así somos dos para uno, ¿eh? Vale, cuidado con la lava Ahí está, muy buena, chicos Venga, la última partita del día ¿Estáis preparados? Venga, la última The last one, vámonos, chicos Nosotros podemos, vale, con cuidado, ahí van Las flechillas, ¿vale? Muy buena Vale, ese sacó a mí ya dos flechas Exit, cachotrol Aquí, 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 este solo, solo Ahí está, soy yo, hay uno que se está sacando La foto, tío, vale, ahí está Se murió, no, no, no Vale, vale, con cuidado, hay que camarlo, hay que, what Se ha salido volando, tío, a ver, con cuidado Me tomo, me tomo una de healing Mira, se muere, se muere, se muere Llego yo y la boela, platanito, ¿qué tal? Yo creo que está a medio corazón, ¿eh? No, estaba uno Estaba uno, vale, Exit, cuidado Exit, te lo mando, cuidado, Exit, cuidado, Exit Vale, no pasa nada, no pasa nada Lo reviento, lo reviento, está Un toque, creo, ahí está No, está más, está más, está más, está más corazones Cucu, ahí está Se murió, vale, solo queda uno Solo queda uno, esta última partida, podemos ganar, chicos Vale, mira, mira, el tío está en plan Hola, hola, señor Venga, por el Tiene que estar nada, tiene que estar nada Vale, síganle Se murió, y ganamos GG, así que bueno, platanitos Vamos a ir andando por aquí este vídeo de Barlion 3 vs 3 Es el primero del canal, así que os gusta muchísimo Puedes dejar un super like Tienes el canal de Exit, what the fuck Tienes el canal de Exit, pues abajo en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego hermanitos, adiós Tienes el canal de Exit, pues abajo en la descripción y nos vemos en la descripción